Movilizaciones 6 de diciembre, diferentes sectores sociales salen a las calles apoyando a los estudiantes en su digna lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. No se ha avanzado de manera significativa con el gobierno para llegar a un consenso, para llegar a una verdadera solución para que la universidad pública no desaparezca en unos cuantos años, por eso mismo seguimos marchando y seguiremos movilizándonos con más fuerza y más determinación para que podamos conseguir algo con el gobierno, no estamos exigiendo nada que sea ajeno, estamos exigiendo un derecho fundamental, por eso no nos vamos a rendir, porque tenemos muy claro donde queremos llegar. Pues la mesa de negociación aún no se ha concretado nada, los diálogos no han generado las expectativas que queríamos para el cierre de final de año, entonces lo que se provee más adelante es que se haga otra movilización el 13 para seguir en la exigencia. Nos encontramos en este momento marchando, pidiendo presupuesto para la universidad pública, porque tenemos unas condiciones muy precarias en este momento, voy a hablar de la Universidad Pedagógica Nacional, hace poco Cable Noticias mostró un reportaje en el cual muestra como el edificio de biología, que es un edificio que es patrimonio histórico, se encuentra cayendo, está rodeado de avisos donde dice que los muchachos no pueden acercarse porque hay objetos que pueden caer y lastimarlos. El edificio P, que también es un edificio que es de patrimonio histórico, se encuentra inundando y es triste ver como la memoria y como la universidad que forma a los educadores del país está cayendo poco a poco y la negligencia que existe por parte del gobierno frente a los estudiantes y sus exigencias justas. Recursos sí hay, lo que hace falta es voluntad política. La mesa estudiantil, el Frente Amplio por la Educación, ha hecho ocho propuestas a Duque, demostrándole que sí hay recursos para solventar la crisis financiera de las universidades públicas, pero Duque prefiere destinar buena parte del presupuesto a pagar la deuda que tenemos con los bancos extranjeros y es intransigente frente a estas propuestas de los estudiantes. Hay que también movilizarnos como lo estamos haciendo hoy para respaldar a los estudiantes y profesores universitarios. Hoy nuevamente en el Magisterio salimos a las calles respaldando a las justas luchas de los estudiantes que vienen exigiendo mayor presupuesto para educación, pero también porque desde FECOE y las organizaciones que hacemos parte de esta, venimos pidiéndole al gobierno nacional que se cree una mesa amplia de educación, donde no solamente discutamos el tema de financiación, no solamente para los estudiantes universitarios, sino también para los niños y niñas que vienen desde su proceso inicial hasta la educación básica y media, como es el caso de nosotros. Además creemos que necesitamos pensar una educación, un proyecto educativo diferente al que viene planteando la OCDE y por eso necesitamos esta mesa amplia de educación. El ESMAD nos ha reprimido de forma violenta en varias ocasiones, por eso nosotros creamos un comité para velar por la seguridad física, tanto de nosotros como de todos los compañeros que se movilizan por defender la educación pública. Nosotros no tomemos ningún acto violento hacia ninguna persona y tampoco queremos que tomen actos violentos hacia nosotros. Llevamos escudos simbólicos con la bandera de Colombia, con la palabra paz y SOS representando todo lo que necesitamos, la crisis en la que estamos financieramente y, como dije anteriormente, el mensaje de que no somos una movilización violenta, más bien somos una movilización pacífica. Este es el comité y estamos dispuestos a dar todo por la educación de calidad gratuita para toda Colombia. Y pues la situación que se ha presentado es una gran hostigación a todos los defensores de derechos humanos, hemos visto cómo hemos sido perseguidos, también cuestionados por el trabajo que estamos haciendo y la policía nos ha golpeado, nos ha tirado los escudos, también de alguna u otra manera ha hostigado con nuestros documentos, ha pedido documentación cuando no es necesario tener el documento para ser defensor de derechos humanos y también nos han tirado las aturdidoras, a una compañera le alcanzaron a amedrentar con la pistola de pintura. Y así hemos venido en la movilización, un tanto mediando con la policía, porque han querido justificar un poco su represión, pero pues hasta el momento no ha pasado a mayores. Entonces, más o menos así es la situación hasta ahora, sobre todo con nosotros como defensores de derechos humanos y que estamos velando un poco por la protección de los compañeros que están en la movilización, así como nosotros.